Como indignante, se ha referido un ciudadano al trato según él recibido por taxistas de la ciudad, quien en su video asegura se negaron a prestarle un servicio para transportar a una adulta mayor que permanece en silla de ruedas. Mi abuela ya es una adulta mayor de 86 años, se bajó, pues ella ya no tiene la movilidad suficiente y ella está en silla de ruedas. Nos bajamos, había cerca de 10 taxis, ahí se parquean cierta cantidad de taxis y estábamos ahí esperando un taxi y ninguno de los 10 taxis que estaba ahí llegó a prestarnos el servicio. Ante la mirada indiferente de una fila de taxistas ubicados en el sector del Parque Camilo Torres, permanecía esta mujer casi hasta medianoche luego de bajar de un bus de servicio intermunicipal. En este sitio se supone se ubican los taxistas para buscar un cliente a quien brindar su servicio, pero para ella no corrió esta suerte. El 18 de agosto quiero hacer esta denuncia pública aquí en Barranca Bermeja. Son las 11.10 y 43 de la noche, los taxistas no quieren prestar servicio para una señora en silla de ruedas. Hago aquí este video, hay cerca de 10 taxis y ninguno quiere prestar servicio, por ejemplo este señor tampoco quiere hacerlo, me parece inconcebible. Ahí hay una parrilla arriba y tampoco quiere hacer el servicio. Después se quejan cuando está lloviendo, cuando están en alguna problemática. Entonces le hago este llamado a los gerentes de las diferentes empresas para que por favor le hagan un llamado a los taxistas que están aquí en el descabezado esperando las carreras de los diferentes viajeros. Mientras una larga fila de taxistas ignoraban a la adulta mayor en plena vía, esperando un servicio de transporte público, su acompañante debió buscar otro vehículo que por allí circulaba para poder transportarse. Realmente el llamado que yo le hago a los gerentes para que pues instruyan a los taxistas, igualmente el llamado que le hago a los taxistas, ellos yo creo que tienen madres adultas mayor, yo creo que tienen abuelitas, yo creo que tienen abuelos, igualmente ellos en un futuro no muy lejano van a llegar a adultos mayores y yo creo que lo que vio mi abuela ayer, yo creo que a ellos no les gustaría que lo vivieran en carne propia. Lamentable situación y displicente trato el que se evidenció por medio de este video en este reconocido espacio de Barranca Bermeja. Gracias por ver el video.